La Universidad de Antofagasta de Antofagasta La Universidad 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 de Antofagasta Posterior a la presentación de los proyectos Se realizó la titulación del diplomado Donde también se entregaron distinciones a los mejores alumnos, mejores compañeros Al proyecto más innovador, al mejor desarrollo de equipo Y los mejores proyectos aplicados de cada grupo Siempre es bueno recibir un reconocimiento Y la verdad que la oportunidad que nos dio el grupo minero No había que desaprovecharla Y gracias a este diplomado la verdad que me siento mucho mejor preparado Una de las cosas que uno más aprende es poder conocer Lo que está pasando en las otras compañías Y una interacción muy positiva, muy potente Con los demás gerentes que integraron el programa Liderando la Estrategia Y también con los alumnos Supervisores o subgerentes Que están desarrollando algunos proyectos Es emocionante recibir un premio que es de cariño Así que lo agradezco mucho Y nos llevamos eso a las redes Que es lo que han hablado mucho los proyectos De que faltan redes, falta contacto Falta gestión de lo que uno sabe Y creo que esta es una super buena instancia Para poder proyectarla de aquí en adelante Fue un camino super largo De harto aprendizaje De trabajar con muchos compañeros de otras compañías mineras Y un poco de actualizarse en los conocimientos Que a uno a lo mejor se le van olvidando O va quedando relegado en el trabajo diario Descubriendo el negocio minero Liderando la empresa Gestionando unidades de negocio Y liderando la estrategia Fueron los diplomados dictados por segundo año consecutivo En una iniciativa que busca potenciar las capacidades Y habilidades de gestión y liderazgo De profesionales y ejecutivos de todo el grupo minero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!